Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, de antemano. Yo sé reconocer cuando la gente es un poco maliciosa, ellos me piden que juegue a este juego porque saben que me voy a enojar, pero les tengo una mala noticia, ustedes no supieron algo, ustedes no previeron algo, que... Mi meta es poder hacer lo que yo siempre he querido, un video normal, sin contratiempo, sin tener que enojarme, sin tener que recorrer a las palabrotas, a las groserías. Y bueno, miren señores, esto sí es un juego más sano, más entretenido, y entonces el juego no puede ser tan difícil así, amigos, no puede ser tan complicado así. Y bueno, miren, decidí darle una lección a todo el mundo. Así que está muy bien programado, se nota que el que lo hizo sabe, ¿no? Sabe algo. No come vidrio. Como otros que ponen sus porquerías aquí en internet, y ya se creen que hacen videojuegos. Y empieza a matar gente. A chorrazo. Ya me mataron una vez. Ahí me mataron otra vez. Esas salchichas son peligrosas. Voy bien, voy bien. Voy bien. Yo no sé si es que esto pasa cuando empiezo a grabar videos o qué, pero verga, vale, qué irritante. La gente no se hace una idea. No sé, aquí voy. Anda, la puta que te parió. ¿Qué coño hice mal? ¿Qué coño hice mal, huevón? ¡Coño, no! Ya tan rápido me van a empezar a joder. Coño, ojalá el imbécil que creó esta vaina le metan un taladro por el culo para que le truenen las costillas. ¡Coño! Verga, no vuelvo a jugar en 20 años. ¡Joderse todos! ¡Joderse! Ya, mamá, ya, no te preocupes. Voy a alcanzar... O sea, ¿ustedes saben lo que yo estoy haciendo? ¡No, me coño de la madre! Porque soy poderoso. ¡Párame ahora! ¡Dale, pues! ¡Párenme ahora! ¡Párenme ahora! ¡Reto al destino con todo su poder y toda su fuerza a que me detenga! ¡Dale! ¡Deténganme ahora! ¡Deténganme ahora! ¡Deténganme! ¡Soy un hombre con una misión! ¡Soy un hombre con una misión! ¡Coño! Ese espectro de mala suerte que siempre me persigue ahora se va a tener que chupar una pija muy grande. ¿No les gusta? ¡Jódanse! ¿Les gusta? ¡Jódanse igual! ¡Tengo el poder absoluto! ¡Ah! ¡Aaaaaaah! ¡No es justo! ¡No! ¡Coño, dale! ¡Ay! ¡Coño! ¡No! Coño, ¿y qué hizo esta mierda? Pero que por favor... Pero que por favor... Que ojalá se haya muerto... ¡Gritando delante de su mamá! ¡En año nuevo! ¡Coño, verga, mierda, mierda, mierda! ¡Es una porquería! ¡Coño! ¡Ya es hora de ponerle calificación a esta mierda! Gráfico, no está nada mal. Se entiende que es un juego de 1999 y que es en 2D. ¡7! ¡Sonido! ¡Espectacular! ¡9 puntos! ¡Jugabilidad! ¡9! Porque estos juegos se caracterizan precisamente por eso. Por tener buena jugabilidad. ¡Presentación! ¡8! Porque no se puede esperar menos de un juego de SMK. ¡Total! ¡0! ¡Así es! ¡0 puntos! ¡Esta mierda no vale un carajo! ¡Buenas noches a todos! ¡0! ¡0! Gracias.